Esta canción y este éxito se llama Tu corazón y el mío Ay, píjate mi vida Mi corazón me ha herido porque has sufrido Vamos a verte ayer A paso de tiempo Y aquel juramento que envías y nos Todo se olvidó Ay, píjate mi vida Mi corazón me ha herido porque has sufrido A no verte ayer A paso de tiempo Y aquel juramento que envías y nos Todo se olvidó No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás embrujado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás embrujado o no Ven así te quiero Ñau, 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 Ñau Ñau, Ñau, Ñau Ñau, Ñau Nero, Snero, Nerom O sea U Ñau, Ñau U Guaguáu Y se añadió mi araña Se toma mi leche Me bote a la casa ¿Dónde me voy? Me voy a la casa Mi compadre, el nene Toda la vida Rico Santandita A la familia Caparachín Unión Leticia Darma Perú ¡Eso! Allí Mítate mi vida Mi corazón me herida por la seguridad A no verte nadie A pasión de tiempo Que aquel juramento que un día hacimos Todo se olvidó ¡Ay! Mítate mi vida Mi corazón me herida por la seguridad A no verte nadie A pasión de tiempo Que aquel juramento que un día hacimos Todo se olvidó ¡Na, na, na! No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás embrujado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás embrujado o no Pero así te quiero Porque seguimos Celebrando los 50 años Señora Maribel Con mucho cariño Para usted Y todo este hermoso público Que seguimos ¡A no! Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que retornas con tu primer amor Sin tanto lo que hiciste Porque entonces me diste Todo tu beso Todo tu pasión Y ya Debes estar contenta con tu nada Atreste al hombre Que te amó Que dio todo su amor Ves Toda queda despedida en mi habitación Tengo una mesa fe de corazón Y tú Tú no estás Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que retornas con tu primera Si tanto lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu beso Todo tu pasión Y ya Debes estar contenta con tu nada Atreste al hombre Que te amó Que dio todo su amor Ves Toda queda despedida en mi habitación Que con una mesa fe de mi habitación Y tú Tú no estás Para la familia Que con una mesa fe de mi habitación Ves ¡Ves Ves Señora Maribel! ¡Jumpa! Salud, 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 salud Salud, 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 sal